Entre tanto, los trabajadores de Callaba, la planta de la multinacional en Orkoyen, que fabrica bombas hidráulicas, está de huelga indefinida. Piden que se acabe con el expediente de regulación de empleo que se hizo para extinguir a toda la plantilla tras el anuncio de cierre en 2021. Este cierre afecta a 123 empleados. Su propuesta es recolocar a los diferentes trabajadores en diferentes plantas del grupo. La huelga va acompañada de concentraciones y paros media hora antes de cada turno y esperan reanudar las negociaciones. ¡Gracias!